¿Qué es el corte informativo? Este volumen coloca al país con sus 47 millones de usuarios activos como el quinto mercado más relevante para Facebook después de Estados Unidos, India, Brasil e Indonesia. Todos estos países con poblaciones superiores a la mexicana. Esta información fue compartida por ejecutivos de Facebook provenientes de Estados Unidos, Brasil, Irlanda y México en un acercamiento con la prensa nacional denominado Facebook Day, el primer esfuerzo de la red social por abrir canales de comunicación con periodistas locales. Destacaron que el crecimiento de tráfico que genera Facebook desde la red social hacia un medio de comunicación creció de manera muy importante en los últimos años. Escuchemos. Facebook envía dos veces más tráfico que otras redes sociales para las páginas web de los medios de comunicación. Y ese número también está creciendo mucho en Estados Unidos y en todo el resto del mundo y obviamente en Latinoamérica también. Ahí tiene usted Facebook cada vez más usado por los mexicanos y también por los medios de comunicación como una herramienta muy importante. Hasta aquí la información, le invitamos a seguir en El Financiero. Muy buenos días.